¿Qué es la Tita? Y lo más importante ya es esterilizada Ah, ya no puede tener bebés Ya no puede tener bebés Porque bueno, de hecho es uno de nuestros trabajos Disminuir la población de perros callejeros Y la única herramienta que sabemos es la esterilización Sí, pues algo muy importante recordar a la gente que nos está viendo Nos traen a estos hermosos animalitos para que los adopten, ¿verdad? Así es Para que se los lleven a su casa, para que sean parte de su familia Y pues que nos marquen, ¿verdad? Para que se lleven a esta hermosa tita Sí, de hecho, bueno, nos pueden buscar en Facebook Como Amigos por Animal Ahí tenemos nuestro álbum con más de 70 perros Que tenemos en adopción Chicos grandes, de todos colores De todos colores y sabores De todo 15 gatos también Y siempre todos los fines de semana tenemos eventos En diferentes plazas comerciales O en diferentes lugares Todos los fines Y ahí pueden verlos directamente Para que se enamoren de alguno de ellos y lo adopten Exactamente, sí Pues para que se lleven uno a su familia Igual nos marcan aquí al estudio 1-6-2-9-5-9-5 Y si para que se lleven a tita a su casa Y pues para que la adopten ¿Verdad? Pero obviamente pues alguien que verdaderamente quiera al perrito Porque pues de por sí Ellos viven en la calle y todavía comen para que se lo lleven Así es que pues invitar a la gente para que vaya a tus eventos Que se enamoren de un perrito Oye, que se lo lleven a su casa Sí, tenemos Es que recuerden que cada vez que la gente adopta Ayuda a dos animalitos El que adoptó y el nuevo que ingresa Porque no tenemos albergue Tenemos todos nuestros perros están en hogares temporales Gente divina que les da un pedacito de su casa Y nos los cuida y los promocionamos Entonces sí necesitamos que se adopten más Que la gente no compre Por favor, no compren No compren, perfecto Mejor adopten Es una experiencia padrísima El tener a un animalito rescatado Y son bien cariñosos Digo, ahorita que estuvo aquí Tita Todo el mundo así Creo que se enamoraron de ella, ¿verdad? Sí, no, aquí todavía Mi compañera de la amantes que está aquí Hasta que la ve con ojitos de ternura Y Tita dice Llévame, llévame, ¿no? Llévame, llévame, Alecita, llévame Pero no, pues muy importante Recordarle pues a la gente que nos marque Y que vengan a conocer a Tita, ¿verdad? Igual tienes algunos teléfonos tú para que Sí, este Nuestro celular es 449-115-2295 No me acuerdo ahorita del número de la oficina Perdón Pero nos pueden buscar en el Facebook Como Amigos Pro Animal Ahí viene toda nuestra información Donde nos encuentran Qué hacemos Qué ofrecemos Próximamente como a finales Vamos a tener campañas de esterilización Digo, tenemos muchas cosas que hacer Ok, pues muchísimas gracias Gina Por habernos acompañado No a ti, muchas gracias Gracias Y por habernos traído aquí a Tita Por favor Y bueno, pues nos vamos con la receta del día Y ahorita regresamos Digo, pues nos vamos con la receta del día Digo, pues nos vamos con la receta del día Digo, pues nos vamos con la receta del día Digo, pues nos vamos con la receta del día Digo, pues nos vamos con la receta del día Digo, pues nos vamos con la receta del día Digo, pues nos vamos con la receta del día Digo, pues nos vamos con la receta del día Digo, pues nos vamos con la receta del día Digo, pues nos vamos con la receta del día